El embajador de la República de Colombia, el excelentísimo embajador, señor Milton Rengifo. ¿Cómo estás, señor embajador? ¿Cómo le va? Muy bien, muy, muy, muy bien. Complacido de estar nuevamente en su programa. Blaymir, muchas gracias. Bueno, caramba, gracias por aceptar la invitación. Bueno, quiero preguntar en primer lugar, sus impresiones sobre esta Copa América, porque si bien usted no es entrenador de la selección colombiana, pero evidentemente es fanático de su selección, como somos nosotros de la Vinotinto, ¿no? Bueno, yo creo que el material siempre lo hemos tenido, ¿sabes? El material humano, pese a que no tenemos la estructura de Argentina, por ejemplo, de Brasil en divisiones menores, pero el material siempre lo hubo, siempre ha existido, siempre está allí. Pero, bueno, ahí es donde se ve la mano del técnico. Yo creo que Lorenzo hizo un muy buen papel, generando emociones positivas, digamos, trabajó mucho en la mentalidad, que es donde más le cuesta al jugador colombiano. De todas maneras, claro, creo que la selección de Colombia ha habido una batalla, yo diría que memorable, ¿no? Frente a un rival como Argentina, que campeón varias veces del mundo, con Messi, con todas esas figuras de María, en fin. No, por supuesto, muy satisfecho, se perdió en una circunstancia muy extraña dentro del partido, pese a que ellos jugaron mejor en el segundo tiempo, pero, bueno, se mostró que hay material y hay cómo. Yo creo que puede llegar lejos con este grupo. Y ojalá, pues, la federación sepa establecer, sepa estructurar un proceso que siempre se ha reclamado, desde los años, yo recuerdo, el año 70 y algo, cuando hacían presencia allí los técnicos yugoslavos, una escuela muy importante, y siempre reclamaron eso, las divisiones menores. Muchos de estos jugadores, hay que decirlo, que aparecieron, no pasaron por divisiones menores en Colombia, son traídos, lo llaman, en comillas, extranjeros. El caso de Richard Ríos, por ejemplo, cuando aparecen, aparecen jugando afuera. Fueron criados afuera. No, exactamente. Entonces, claro, se lo llevan, bueno, también es el mercado, pero se lo llevan muy temprano al exterior y despuntan y, bueno, y regresan. Ya le digo, finalmente creo que hay que darle todo el mérito, o gran parte del mérito a Lorenzo, pues es un hombre que, un argentino, ha trabajado divisiones menores y trabajó la mentalidad, que es donde está la habilidad nuestra, ¿no? Si no pudiéramos competir algún día con una selección colombo-venezolana en un mundial, a ver si le ganamos esa gente. Bueno, aquí también, aquí también hay material. Nosotros hemos crecido también, embajador. Material del bueno. Pero bueno, como este no es un programa deportivo, sino el anterior, ¿verdad? Tenemos que hablar de lo que nos ocupa, de la política, la diplomacia, todo eso, ¿verdad? Sí, señor. Y Colombia, bueno, ustedes se acercan ahora a su fiesta de independencia, ¿no? La número 214. La número 214, el próximo 20 de julio. Sábado, pero la vamos a celebrar el viernes 19, con 12 eventos. Es muy importante la fecha más, digamos, dentro del calendario nacional colombiano, el 20 de julio. El grito de independencia, por la mañana tendremos a las 10 de la mañana una ofrenda floral al panteón del libertador Simón Bolívar y por la tarde va a tener una fiesta, un carnaval popular, una fiesta sabrosita como nos gusta a nosotros, allí en el parque. Simón Bolívar, en la concha acústica, la nueva. Y bueno, ahí vamos a tener una parrilla interesante de artistas venezolanos y colombianos, que vamos a ver la fiesta binacional, por supuesto. Eso va a ser, estamos conversando con el embajador de Colombia en nuestro país, el señor Milton Rengifo. Esa celebración va a ser el día viernes 19, 3 p.m. En el parque La Carlota, en el parque Simón Bolívar. Simón Bolívar, en la concha acústica, la nueva. ¿Cómo no? Y la entrada es libre. La entrada es libre, pueden entrar tranquilamente, va a haber toldos para bebidas, la comida típica colombiana que no puede faltar. Bueno, varias asociaciones de colombianos van a exponer allí publicaciones, etc. Y de fondo, pues una combinación de agrupaciones colombianas y venezolanas nos va a abrir la ceremonia, o mejor, las actividades en la tarde, el sistema. A ver, hay un grupo del sistema de orquestas tocando unas piezas colombianas. Han ensayado y, bueno, nos han colaborado, nos van a colaborar, van a estar allí presentes. Después viene un grupo de Aragua, pasillaneando, que en formato venezolano, triple cuatro y maracas va a tocar música colombiana también. Bueno, y ahí después viene Vallenato, viene Pacho Ortiz, viene, bueno, el otro aporte, gran aporte venezolano, el sonero clásico del Caribe. La vieja, la salsa, para los que tenemos más de 60, eso es un ícono, bueno, muy queridos en Colombia, muy reconocidos. Y tendremos a Fabián Santamaría, tendremos a Macilena, que es una chica, una muchacha colombiana acordeonera, muy diestra en el manejo del acordeón. Vamos a tener los hijos de Diomedes. ¿Ah, vienen también los hijos de Diomedes? Sí, los hijos de Diomedes vienen y, bueno, entonces allí vamos a estar, esperemos, acompañados de miles de personas, de miles de colombianos y venezolanos. La entrada es gratuita. ¿A partir de las 3 de la tarde y hasta las 1500? 3 de la tarde, no, espero que eso se acabe, no creo, es como las 11 de la noche tal vez, 10, 11 de la noche. Cómo no, hemos habilitado algunos buses que nos han solicitado de Petare, por ejemplo, donde hay una comunidad colombiana bastante grande, entonces, bueno, ahí vamos a tener la oportunidad de pasarla, como decimos nosotros, pasarla sabroso, pasarla rico. Cómo no, sobre todo en el reencuentro, en la reconciliación, es el primer concierto que se hace después de muchos años. Eso se convirtió en una fiesta, digamos, obligada, los 20 de julio para los colombianos. No la quisimos hacer en un punto cerrado, sino que va a ir el cuerpo diplomático, hemos habilitado el cuerpo diplomático, por supuesto, autoridades. A mover el cuerpo diplomático. Es correcto, más o menos, sí, cómo no. Embajador, ¿qué noticias nos tiene? Eso es este próximo viernes, ¿no? Viernes 19 de julio, 3 p.m. Viernes 19 de julio, a las 3 de la tarde. Cómo no. ¿Qué noticias nos tiene el embajador de Colombia en materia de relaciones colombo-venezolanas? ¿Qué noticias hay por allí que se pueda comentar? Bueno, pues esta mañana, pues esa es una propuesta que veníamos trabajando desde hace unos meses, se aceleró debido a la ola invernal en nuestro país, en el oriente antioqueño, en el oriente antioqueño, perdón, oriente del país, y occidente venezolano, y es el tránsito, la movilidad entre Cúcuta y Arauca. Es un carreteable, se ha mal logrado, acabo de mal lograr, y entonces hemos recurrido a las autoridades venezolanas, esta semana hemos recibido la nota diplomática, en el cual nos habilitan la vía entre Arauca y Cúcuta, pasando por Apure y el estado Táchira. Menos horas de tránsito, menos consumo de combustible, reactivación del comercio, entonces, muy importante, y agradezco, aprovecho este micrófono para agradecer a las autoridades venezolanas, al señor Canciller Gil, a la Vice Delsi, al Ministro de Transporte, Velázquez Araguayane, que muy pendientes, estuvieron muy pendientes de esta solicitud, que es una solicitud, se hizo en algún tiempo, hace muchos años. ¿Cuánto tiempo tenía cerrada esa vía? Esa vía, no, esa vía llevaba, no sé, por lo menos más de 15 años, más de 15 años, entonces, pues ha caído muy bien esa noticia, porque ya le digo, los beneficios son múltiples, son múltiples, entre Arauca y Cúcuta, un camión de carga, bueno, Arauca es una dispensa, y llevar a Cúcuta todos esos alimentos, duraba un vehículo hasta 16, 18 horas, en unas carreteras en difíciles condiciones, entonces eso nos tiene bastante contentos, y ya le digo, es una muy buena noticia, ¿no? Y ahora estamos teniendo presencia en la Filmen, mañana vamos a hablar de reconciliación, acabo de llegar Fabio Mariño, un excombatiente del M-19, quien ha escrito un texto y tiene un punto de vista muy interesante sobre el perdón, sobre la paz, sobre la reconciliación, y pues mostrar cómo en medio de las circunstancias más difíciles, y de los horrores de la violencia, y Colombia sí que los ha tenido, se pueden generar espacios de acercamiento, y de verdad, de perdón, de perdón, entonces. ¿Por qué ha sido tan difícil llegar a acuerdos definitivos con el ENE, por ejemplo? O con la defidencia de la FARC. Pues ahí juegan muchos intereses, ¿no? Primero es un problema estructural de años, y pues las causas son unas, pero las dinámicas de hoy son otras, y pues cada uno guarda intereses, ¿no? Muy precisos, muy puntuales. Se ha avanzado muchísimo ese desarme, ese proceso de paz con la FARC, que pues el Estado colombiano no ha cumplido en totalidad, por eso la intervención del presidente Petro la semana pasada, mucha gente no lo entendió, me llamó a preguntar, en la ONU tiene que ver con eso, para poder cumplir un acuerdo de paz, y el Estado es una de las partes, tienen que allegarse recursos por varias vías, ¿cierto? Y una muy importante, hay que apalancar, sufragar todos los costos que implica, entre otras, el tema de reforma agraria. Entonces, de todas maneras se ha avanzado, se ha avanzado también, ahí hay que reconocer, hay que decirlo, el papel del gobierno venezolano, el papel del delegado del gobierno, que se llama el embajador Martínez, Carlos Martínez Mendoza, embajador de Venezuela en Bogotá, ha sido fundamental, estratégico, además de otros países garantes. Hace unas semanas estuvo aquí la segunda Marquetalia, y también Venezuela está acompañando ese proceso, entonces, con mucho compromiso, y eso pues nos pone con mucha expectativa. Claro, el gobierno también hay que decirlo, el gobierno del presidente Petro, nos están colocando metas, como si en dos años, que todavía no, apenas falta un mes, digamos, escasamente 23 meses de gestión, podemos resolver problemas que llevan 40, 50 años o más, pero sin embargo, hemos hecho un esfuerzo importante, y avanzamos, y avanzamos, entonces, se ha reconocido por la comunidad internacional, y al interior también mantenemos una aceptación bastante importante, debido a las políticas que hemos venido desarrollando. Sin embargo, bueno, el gobierno ha advertido al ELN que el tiempo se acorta, ¿no? ¿O es una estrategia de negociación? Ese, bueno, eso hace parte de la dinámica, ¿no? Hay unos avances, ha habido, sobre todo la aparición de un proceso con una fracción del ELN abajo en la frontera con Ecuador, en el departamento de Nariño, entonces, digamos que se ha ralentizado y aparecen diversos comentarios, ¿no? Que hacia afuera parecieran como que es que el rompimiento, no, no hay tal, sino que eso hace parte de todo proceso, ¿no? De todo proceso, recordemos los del MED-19, EPL, también los de las FARC, entonces hubo avances muy importantes, y también ha habido, porque hay discusiones, se hace parte de, ya le digo, superar un estado de cosas, de violencia después de 30, 40 años, o más, amerita tiempo, ¿no? Merita tiempo y mucha voluntad de las partes. Apareció un grupo paramilitar, que ustedes, bueno, ustedes conocen la información, por supuesto, denunciando que supuestamente habían sido contactados por gente de la ultraderecha venezolana, como así lo definieron, para planear actividades conspirativas, terroristas, en fin, hasta un posible atentado contra el presidente de la república. ¿Ese grupo, por supuesto, activo en Colombia, ¿tiene algún nivel de credibilidad para el gobierno colombiano, de lo que pueda estar diciendo? Pues, desde acá, no he tenido la oportunidad de compartir información con mis autoridades, pero, esa frontera, eso es una causa, una derivación directa del rompimiento de relaciones, que entre otras, de entre las muchas consecuencias negativas que trajo, implicó la pérdida de la frontera, el control de la frontera a 2.200 kilómetros, que se la tomó el multicrimen, en esa frontera hoy están pasando, los dos gobernadores han hecho mucho esfuerzo, viene, llega el agregado policial el primero de agosto, a Caracas, eso es un avance importante, también el agregado militar, también se está en el trámite, de Venezuela en Colombia, muy importante, entonces, pero, pues pululan grupos, ese grupo, sí, tiene un, ese nombre corresponde a una, a un grupo de, de esta organización, que, más ligada al narcotráfico, hay que decirlo, esa es una, una ruta muy importante, que, estableció al comienzo de este gobierno, algún tipo de acercamiento, pero eso se congeló, no se ha vuelto, no se ha vuelto a impulsar, y, pues aquí hubo, aquí hubo un antecedente, yo en ese tiempo, acompañaba al presidente Petro, en el Senado, una, la presencia importante, de, de paramilitares colombianos, aquí en la, la finca Lactari, creo que se llamaba, se llamó, en su momento, a la cual le dimos, toda la creabilidad del caso, entonces, no creemos que de repente, un tipo de amenaza, pero no hay que descartarla, es decir, allá también, mutó el conflicto, la desaparición, de los líderes, más connotados, de los hermanos Castaño, en Colombia, hay que decirlo, un poco de historia, pues, le quitó, digamos, muchísima, mucha legitimidad, y sobre todo, capacidad operativa, a estos grupos, pero, en esta, en esta situación, en la frontera, es, tomada por el multiscrimen, no hay que descartarla, hay que tener los ojos bien abiertos. Salvatore Mancuso, se reivindicó, es un hombre, digamos, que se ha, deslastrado, de su pasado criminal, sí, fue descretando, es cierto que él hizo más, habló de eso, del caso de la finca de Actar, y todas esas cosas, habló con, cómo no, con una entrevista con Carvajal, pues bueno, esa es una buena muestra, de la, del propósito, de lo que implica, un proceso de paz, nosotros allá, hemos sacrificado justicia, por paz, cierto, los crímenes de guerra, o una sucesión, de hechos violentos, contra comunidades, enteras, poblaciones enteras, se han diseñado, mecanismos de justicia transicional, penas leves, ellos pagaron, el máximo siete años, en el caso de Mancuso, y otros fueron extraditados, a los Estados Unidos, fueron a los Estados Unidos, pagaron, su pena allá, por narcotráfico, y volvieron al país, y fueron aceptados, por la JEP, y se ha sido, declarada su, su libertad, por un propósito, que creo que nos, para la reconciliación, se necesita, se necesita verdad, y todo eso, es bueno, conocerlo, eso no es nuestro, cierto, pero es un ejemplo, en Sudáfrica, como los perpetradores, de crimen, o quienes auspiciaron la guerra, o quienes la cometieron, son evidenciados, y puestos, puestos en evidencia, ante el público, porque lo peor es, crimen y crimen, no sabemos de quienes, quienes fueron, entonces, ahí ese contubernio, lamentable, sectores de la fuerza pública, con algunos particulares, con sectores del narcotráfico, etc., pues dieron origen, a esta, larga noche, que afortunadamente, está cesando en Colombia, por cierto, que el fiscal, venezolano, Tarewili Zapp, solicitó, a su homólogo colombiano, la posibilidad, de participar, o de, de ser parte, de la investigación, que se haría, en Colombia, sobre esta denuncia, del grupo paramilitar, bueno, eso sobre el particular, hay que decir, que existe, una cooperación judicial, se mantiene, está vigente, yo firmo notas, casi a diario, en la cual, se solicitan, en trámites judiciales, de lado y lado, de la frontera, entonces, esa línea, está abierta, y, pues la fiscal general, es autónoma, en tomar sus decisiones, y creo que fue, según lo que, escuché, en la rueda de prensa, del fiscal Tarek, fue, contactada, por el, por el fiscal, de Venezuela. También, se ha insistido, por parte, estamos conversando, con el embajador, de Colombia, en nuestro país, Milton Rengifo, el señor embajador, excelentísimo, señor embajador, de Colombia, en nuestro país, de la hermana república, se ha insistido, por parte del presidente, Petro, en promover, una especie de acuerdo, que pueda darse, en Venezuela, entre los factores, de gobierno y oposición, de cara, pues a las próximas elecciones, porque, eso no ha cristalizado, bueno, yo no estoy autorizado, para, para hablar, sobre el particular, eso es, resorte directamente, del canciller, Murillo, del mismo presidente, Petro, pero, lo que sí, le queremos decir, a los venezolanos, es que, y no solo Colombia, toda la comunidad, internacional, y los países vecinos, nos preocupa, y especialmente, más que preocupa, nos ocupa, y especialmente, con Venezuela, que ha mostrado, un interés, muy importante, muy grande, por la paz, entonces, se ha dicho, con muchísima razón, que la paz de Colombia, es la paz de Venezuela, la paz de Venezuela, es la paz de Colombia, entonces, hacemos todos los esfuerzos, posibles, habidos y por haber, porque, porque este, el vecindario, que nos preocupa, ese sí, nos preocupa, el vecindario, la región, inmersa, ¿Cómo vende de allá, este vecindario? No, pues el presidente, tengo que decir, el presidente, estuvo en una conferencia, se negó a ir finalmente, a la conferencia, en Berlín, porque consideró, antes, lo habían invitado, también a Alemania, a una conferencia, donde, consideró, que pues, era un grito de guerra, que, en la cual, no estábamos de acuerdo, y, cualquier, generación, digamos, todos esos aires, de guerra, que se respiran, en el mundo, pues, no pueden tocar al continente, porque, pues aquí hemos estado, levantando una propuesta, una agenda alternativa, muy, muy importante, y yo creo que, va por buen camino, con sobresaltos, pero, vamos, vamos, yo creo que el continente, ha cambiado muchísimo, en los últimos 25, 30 años, afortunadamente, y creo que la paz, se ha consolidado, lenta, pero paulatinamente, no. ¿Hay la posibilidad, de algún encuentro, en el corto plazo, un nuevo encuentro, entre los presidentes, de Colombia y Venezuela? No, no, no sé, digamos, no, eso sabe, eso sale, de un momento a otro, pero no se contempla, en este momento, que yo sepa, pero ya le digo, puede llegar una nota, o, bueno, hay que preparar la agenda, o etcétera. Ahora, es que ahora la diplomacia, también es muy complicada, porque ahora hay la diplomacia directa, entre los jefes de estado, ¿no? Se comunican entre ellos, y. Exactamente. Antes cuando no había teléfono celular, ni había telegrama y cosas así. El plenipotenciario tiene que ver con eso, con plenos poderes, ¿cierto? Pero ahora es muy fácil, entonces, consultarse de presidente a presidente, claro que sí, de canciller a canciller, de hecho. Lo que sí puedo decir, es que los cancilleres Gil y Luis Gilberto Murillo, mantienen una relación muy fluida, muy importante. Mire, tenemos que hacer una pausa. ¿Cómo no? Y a regreso vamos a seguir conversando con Milton Rengifo, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Colombia en Venezuela. El próximo 20 es el Día de Independencia de Colombia, pero el 19 hay una rumba ahí en el Parque Simón Bolívar, allá en La Carlota. De eso, bueno, vamos a continuar hablando de ese y otros temas que tienen que ver con la relación binacional. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Entre Líneas